Continuamos aquí en Chorríos, exactamente en el Banco de la Nación que está entre la avenida Alejandro Iglesias y Morro Solar. Aquí la cola es de aproximadamente una cuadra. El banco todavía no abre. Como sabemos, el Banco de la Nación generalmente abre 8 y media de la mañana, pero en este caso, como recogíamos información en el primer enlace, recién están reaperturando este banco porque ha estado cerrado durante varios días porque hubo una persona infectada dentro del banco. Ya se han hecho todos los trabajos de desinfección dentro y en estos momentos nos informa el personal del banco que están acomodando todo adentro para poder atender a todas estas personas que en su mayoría vienen a hacer el cobro de la segunda etapa del bono. Entonces, aquí hay mucha gente que está desde temprano y también hemos detectado gente que viene a pedir también información. Por ejemplo, acá vi una señora. Señora, ¿cómo está? Buenos días. Usted me informaba más temprano de que el día de ayer tenía que usted cobrar su bono. Sí. ¿Y qué pasó, señora? Vine y estuve cobrando, la señorita del cajero. No tengo sencillo, dijo, que no hay sencillo. Ya. No me dijo nada más y me cerró. Y ahí insistí y de ahí me contestó, ya no hay sistema. Ya, ya no pudo hacer nada y me fui. A rato que estoy llegando a la casa, llega un mensaje, yo ya cobré, cosa que no he cobrado ni un síntimo. Por eso yo ahorita estoy esperando a que llegue a la ventanilla y saber que... Usted también ha llamado a un teléfono, como les han mencionado, los voluntarios, para pedir información. ¿Ha hecho esa llamada? No, no, no he hecho llamada. Solo estoy esperando, voy a entrar a la ventanilla y que me informe lo que es lo que pasó. Estamos en la avenida Puente Pien, es una auxiliar de la Panamericana Norte y este es el panorama. Gran cantidad de personas realizando hasta tres colas distintas. Por ejemplo, esta es la avenida Lecaros, en la que hay una cola para el cajero automático, otra cola para cobrar la pensión 65 y otra cola para realizar los trámites diferentes, no pagar algún recibo, pagar algún trámite. Vamos a conversar con una de las personas que ha estado desde muy temprano haciendo la cola. ¿Cómo está señora? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Desde qué hora está usted, por ejemplo, haciendo la cola? Desde las cinco de la mañana. ¿Usted va al cajero? Al cajero. ¿Qué es lo que ha pasado? Me contaba de que han estado avanzando. Hemos estado avanzando normalmente porque hemos estado hacia atrás, ¿no? Y entonces hemos estado avanzando pero parece que se estancó porque ya no había dinero. Y de nuevo hemos vuelto a retomar la cola. Y continúa la cola por este lado. Señorita, ¿cómo está? Buenos días. ¿Desde qué hora está usted haciendo cola? Estoy acá desde las cuatro de la mañana. Y nos hemos quedado parados todos acá porque la plata del banco del cajero automático se ha acabado, se ha terminado. Y todos estamos acá y la cola está enorme. Supuestamente que es para que esto nos acceda más rápido. Pero sin embargo estamos acá parados hasta que no sabemos hasta qué hora. ¿Y por qué no puede retirarlo de repente en el lugar por donde vive? ¿Debe haber algún agente? Donde yo vivo, vivo en Rosaluz, vivo hacia más adentro. Y ahí no hay cajero, no hay agentes BCP. Y este es el único que yo cuento con el agente más cercano que hace mi domicilio.